... Hemos asistido en este pleno a una propuesta que ha traído Izquierda Unida... ...de una supresión de unas tasas, concreto de mantenimiento de nichos... ...y otra que es de asesoría jurídica, aunque es voluntaria... ...no ha salido la propuesta de Izquierda Unida... ...con los votos en contra del Partido Socialista... ...y sí decir, y dejarlo claro, puesto que no se ha quedado muy claro... ...que nuestro voto a favor es para la supresión de estas tasas... ...no para el inicio del expediente, sino la supresión de estas tasas... ...de hecho, si recuerdan ustedes, en plenos pasados... ...se vieron estas tasas municipales que fueron aprobadas por Izquierda Unida... ...con lo cual nos alegramos que ahora Izquierda Unida haya pensado... ...que estas tasas no estaban bien, porque nosotros ya se lo dijimos... ...en su momento, que estas tasas no eran acordes... ...que no entendíamos el por qué se ponía una tasa de mantenimiento de nichos... ...cuando nunca había existido, incluso porque realmente... ...si van ustedes y ven los nichos, pues no están en condiciones... ...es decir, no estábamos de acuerdo con esas tasas... ...y sí, nos vamos a comprometer de nuevo... ...a que cuando se estudien estas tasas, suprimirlas... ...no iniciar el expediente, ni hablar para que se rebajen, no... ...suprimirlas, porque hoy con el voto de calidad de nuestro alcalde... ...el cual dice que no quiere ponerle tasa a la gente... ...pero es que no hay otro remedio... ...si le digo que estas tasas no existían antes... ...y que ahora nacieron en virtud de un acuerdo entre Izquierda Unida... ...y el PSOE, y que nosotros entendíamos que había que retirarlas... ...ya está bien de cargar a la gente con impuestos y tasas... ...que no son necesarias, y más si me cuando realmente... ...lo que se recaude tampoco es ninguna maravilla para el Ayuntamiento... ...y no va a solucionar tampoco la situación que tenemos... ...dejarlo muy claro, que la próxima vez que salgan las tasas... ...estas dos tasas en concreto, se van a retirar... ...con el apoyo del Partido Popular... ...y en este caso si Izquierda Unida no cambia su pensamiento de nuevo... ...y vuelve a apoyarla, vamos a ver si tenemos suerte para la próxima vez. Muchas gracias por atenderme... ...y era para dejar claro este asunto. ¿Puede ver su nombre, por favor? Antonio Delgado.